Hola chicos del YouTube, bienvenidos una vez más aquí a su canal Periquitos y Exóticos Jesús En esta ocasión les traigo este video solamente para decirles o enseñarles más o menos como es para escoger una buena pareja de reproductores de nuestros periquitos Y pues aquí yo espero que les guste este video, esperenme tantito y ahí vamos a comenzar Y bueno mis chicos, bueno empezando les quiero decir o mostrar esta parejita de periquitos, es un clásico azul cielo, es un pajarito clásico, no tiene ninguna mutación ni nada Este periquito aquí nació en el aviario Periquitos y Exóticos, pero la compañera que estamos viendo a continuación aquí con él es una Pío Dominante Es una amarilla como verde, un verde muy bonito, es una Pío como pueden verla ahí Esta pareja ya tiene tiempo que se emparejó, ya tiene bastante tiempo pero es la primera vez que la voy a poner a criar En esta ocasión ustedes para saber o escoger una buena pareja de reproducción tienen que fijarse muy bien en las mutaciones Por decir que tipo de colores quieren sacar, por decir yo en este caso quiero sacar Píos Azules Dominantes Por eso es que yo estuve juntando lo que son esta parejita También lo que se tienen que hacer chicos, tienen que fijarse muy bien que los periquitos estén emparejados Ustedes al momento de ir a comprar una pareja de periquitos al sitio donde ustedes vayan a la tienda Donde ustedes vayan o las personas que ustedes les venden los pájaros Ustedes tienen que fijarse muy bien ahí Muchas veces las parejas ya están emparejadas al momento que ustedes van y las compran Ustedes fíjense así en lo que es los pericos no lleguen y luego lo agarren uno, agarren otro No, fíjense muchas veces hay parejas que ya están emparejadas y ustedes ya no van a batallar con eso para emparejarlas ni nada Bueno esta parejita tiene aproximadamente junto 3 días y como pueden ver ya hicieron el nido Ya hicieron el nido correspondiente, también deben de tenerle lo que es su alimento que es alpistle Yo le pongo alpistle, avena, mijo rojo y otras cositas que ahí lo pueden ver También es muy importante tenerle lo que es su bebedero con su agua muy limpia chicos Tienen que tenerlas limpio a diario deben de cambiársela el agua para que ustedes sus pájaros estén lo más saludables posibles Para que tengan una buena reproducción, para que tengan unas buenas crías Y pues si como les digo así Entonces vamos a seguir al siguiente paso Ya una vez que ustedes tengan a sus periquitos que estén emparejados y todo así muy bien Que se quieran y se estén dando besitos Hay que fijarse también que sea hembra y que sea macho chicos Porque muchas veces, no sé si les ha tocado que hay pericos machos que se besan O sea como que andan coqueteándose entre ellos, no sé Entonces mucha gente que no sabe cuál es la perica y cuál es el perico Se lleva a dos machos o a muchas veces se lleva a dos hembras Para saber cómo es que, cómo saber que es un macho o es una hembra El perico pueden verlo ustedes, está arriba del quiote Tiene la cera del pico azul, azul marino súper subido Este pajarito ya está en celo, o sea ya anda en celo Ya nada más está esperando a la hembra que entre Y la hembra la tiene como cafecita o blanquesca Como pueden ustedes ver ahí Tienen que fijarse muy bien que sea hembra y macho Porque como les digo, muchas veces se equivocan A mí me llegó pasada cuando yo empecé a esto lo de las aves Yo me equivoqué una vez Y me traje dos hembras creo, dos hembras o dos machos No me acuerdo muy bien Y pues bueno chicos Esto es para que ustedes sepan cómo emparejarlos Muchas veces si también no encontramos una pared Que compramos el pájaro en un lado y la pájara en otro lado Que eso es lo más correcto Porque así ustedes están libres de poder cruzar O sea, ahí no corren el riesgo de que crucen dos hermanos Cuando compramos muchas veces en las tiendas Muchas veces al pajarero les venden los pájaros de una sola camada Entonces muchas veces corremos el riesgo de que sean hermanos O sea, sí, que sean hermanos Y entonces ahí está lo que es el problema de la malformación de los pajaritos O así Entonces hay que, si ustedes compran una pájara en una tienda Y el pájaro en otra tienda Para emparejarlos solamente es meterlos No meterles quiote Solamente meterlos juntos Y como en dos semanas ellos van a empezar a cortejar El pájaro o la hembra La empieza a cortejar Y ya pasando el cortejo que son como dos semanas Le pueden meter quiote La pájara Es muy fácil que los periquitos se empiecen a reproducir Entonces la pájara Luego les va a empezar a hacer el nido Y ustedes les ponen el nido Lo van a empezar a hacer Y van a empezar a formar lo que es la huevera La huevera es cuando ya se les empieza a hinchar Por debajo en la cloaca En la pájara Y ahí empieza a poner ya los huevitos El tiempo de nacer de los huevitos Es después de la puesta Después de 20 días Creo 18 o 20 días Y nace el primer polluelos Y están fertilizados los huevos Y pues bueno mis chicas Mis chicos y mis chicas Que me ven aquí en este canal Gracias por todo su apoyo A pesar de que no he estado subiendo videos Que ya tengo un buen de rato Que no he subido videos Pero ya les traigo a bombardear Con muchos videos Acerca de los periquitos Les voy a estar mostrando lo que es mi aviario Ustedes díganme en los comentarios Si quieren que les muestre lo que es Todos mis pájaros Todos los pájaros que tengo Tengo bastantes parejas de reproductoras Ahorita les voy a estar mostrando En el siguiente video Este como crear Periquitos en voladera Tengo una voladera con 3 parejas 3 quiotes Y pues como les digo Les voy a empezar a mostrar Y todo Ustedes díganme aquí debajo en los comentarios Si quieren verlo Y yo con mucho gusto Mis chicos y mis chicas Este les voy a empezar a mostrar Todo lo que es acerca de los periquitos Les voy a estar mostrando también Lo que son mis aves exóticas Que son las ninfas agapornis Y este Chirinos Y Canario Un canario creo Isabelitas Y todo eso Todos los demás Los finches Pero Poco a poco Vamos a ir bombardeándolas bastante Bombardeándolos bastante Con bastantes videos Chicos Y pues Que más les puedo decir Mis chicos Estoy muy agradecido Con todos ustedes Porque Aunque Aunque no he estado subiendo videos Se han estado suscribiendo Lo que es Al canal Le han estado dando me gusta A los videos Yo creo que los han estado compartiendo Compártanlo para que más gente De Aficionado a las aves A cualquier tipo de aves Ya sea de ornato O O aves Este Pueda pasar al canal Y Y Descubrir Los videos Que yo les paso a mostrar a ustedes Los que yo les paso a compartir Recuerden que yo no soy un especialista Ni tampoco soy un experto En esto de las aves Pero Yo les comparto Lo que yo en mi largo En este largo tiempo Que llevo criando pájaros Me ha funcionado Y lo que Yo he hecho Para Para lograr eso De que me funcione Entonces Esto es solamente Son videos Ilustrativos O son videos Para yo mostrarles Mis aves Y enseñarles Lo que Lo poco que yo sé Este Miren esa pájara Como anda volando ahí Entonces Ustedes Ya ustedes Sabrán Este Si lo quieren compartir Chicos Darle un me gusta A este video Dejar sus comentarios Si quieren ver los próximos videos Aquí en el canal Decirme Que tal les pareció Este video Y Decirme Que tipo de videos Quieren O que quieren Que yo les pase a mostrar O a enseñar Aquí en mi canal Y pues bueno Ahora si me despido Yo soy su amigo Jesús De la Vía Ruperiquitos Y Exóticos Y nos vemos Hasta otro próximo video Adiós